¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esa asociación? ¿Quiénes están ahí? Bueno, hay muchos fotógrafos de larga data. Está el doctor José Miguel Pantaleón, el señor Dacromán, Kenny Díaz, Juan San Giovanni, Rosalina Perdomo. Hay varios fotógrafos... Que acreditan lo que pasa aquí, digamos en términos de medio ambiente, los recursos naturales nuestros. Así es. Debe haber toda una experiencia de conocer el país entre ustedes. Yolanda, vi un video de una tortuga que tú participaste. Eso fue muy lindo. Le pusieron una... Un transmisor. Un transmisor a una tortuga. ¿Qué tipo era? Una tortuga en esticio. ¿Cuándo viste el video? Porque pusimos el tránsito de ayer. Ah, no. Yo lo vi fue hace como un mes. Ah, sí. Eso fue en Carey, aquí en Guilherme. ¿La tortuga en Carey? Sí. Hemos puesto después alguna en Saona y anteanoche pusimos una en Manreza. Un transmisor. Y esa era una tortuga verde, así que... Ay, pero genial, lo voy a buscar para compartirlo a la gente. Después esa tortuga con el transmisor se dieron cuenta que la habían matado en Haití. Sí, esa fue una de las... Yolanda es una persona, sí, preocupada por los recursos naturales. Y ustedes, desde el Grupo Jaragua, han trabajado mucho el tema de la protección de aquellas áreas que se supone protegidas por ley. Pero como sabemos que la ley es aquí un poco, se puede mover, gelatinosa, siempre hay que estar pendiente. Y ahora he visto que están un poco preocupados por el Parque Nacional de Sierra Boruco de Boruco. Me gustaría un poco que definieras de qué área estamos hablando y qué es lo que está pasando. Sí, mira, ese parque queda muy cerca de la frontera sur con Haití. Es parte de una reserva de biosfera declarada por la UNESCO, o sea, un área reconocida internacionalmente por sus valores, sobre todo biodiversidad. Sin embargo, nosotros también trabajando en la zona, el valor que tienen para captar el agua de estas regiones tan áridas, que están en la región Enriquillo en general. Porque no es solo Pedernales, aunque el debate ahora sea centrado en Pedernales, pero toda esa zona del sur del lago, lo que es Duberge, Vengan a Ver, La Baitoa, Limón, Jimaní, todos reciben agua de esa sierra. Entonces, ese es un poco el mensaje que estamos tratando de llevar porque básicamente lo que queremos es que se aplique la ley. Las áreas protegidas por ley lo que debe cuidarse es los ecosistemas que están ahí y los procesos que hay. No hacer agricultura y ese ha sido el problema que hemos encontrado. Estamos hablando de una, específicamente sería bueno, y creo que tenemos un mapa, un mapa que ya Yolanda enviaba, que nos sitúa un poco para que la gente comprenda, y alguna fotografía incluso, la gente comprenda el territorio que estamos hablando. Me gustaría que buscaras dónde está la siembra y qué es lo que se está sembrando, o sea, dentro del área protegida. Sí, mira, este parque va desde los 400 metros hasta más de 2,400, en la Loma del Toro, que es su altura más alta del lado dominicano. Este sitio que estamos hablando es la parte que está entre más o menos, es en la vertiente sur del parque, porque, ¿verdad? Ahí estamos mirando en el mapa, ahí hay un centro verde y está la colita al fondo, sería al fondo. Sería en la parte sur pegada de la frontera, toda esa parte pegada de la frontera, sobre todo hacia el sur, esa es la parte donde las nubes, por la altura que tiene, que es más o menos entre 1,000 y 1,700 metros, llegan ahí todos los días, entonces son muy codiciadas por los agricultores. Entonces, básicamente ahí ha habido agricultura por muchos años, pero entonces al declararse el parque eso no cambia, y lo que al revés está pasando es que se está consolidando en grandes agroempresarios, sobre todo de aguacate de exportación, pero ahora también tenemos un nuevo puje de otros cultivos de ciclo corto, que son cebolla y papa, sobre todo. O sea, ya eso es tierra para la agricultura, prácticamente, sin declarar, siendo área protegida. Exacto, y sobre todo el problema es que se ha privatizado un terreno público, un parque nacional no pertenece a todos, y ahí hay personas, dicho por ellos mismos, que sacan millones de pesos largos en nuestro parque nacional. Yo quisiera saber, ustedes saben las identidades, porque esas cosas no pasan por casualidad. Si yo voy y monto un negocio ahí, si no tengo quien me apoye, si no tengo sustento, me repagilan, como dice la gente, al otro día. Entonces, para estar ahí y operar, violando la ley, tiene que tener cierto poder, uno lo asume de entrada, es como que la lógica dice. ¿Se ha podido individualizar quiénes son los que están ahí, quiénes son los dueños de la siembra de aguacate, quiénes están sembrando las papas y todo lo demás? Sí, en el aguacate hay varias personas, pero sobre todo hay una persona en particular, que él se llama Ramón Antonio Espinal, también conocido como Pilo Marte. ¿Y quién es él? Él es una persona de constanza, que llega ahí por palabras de él, y se establece en 2008 en la zona. Él parece que llegó negociando cosas ahí en la frontera, y vio una oportunidad, sobre todo comprarle a muchos viejitos, que son los que están apelando, y alguna gente ha escrito, de que esos son unos viejitos que viven ahí, que Balaguer lo asentó. En realidad, él le compra hasta por 3 mil pesos a alguno de esos viejitos, para ampliar lo que es ya una ocupación de 5 mil tareas. La segunda persona que hemos documentado más recientemente, bueno, hay otro que está en flujo, porque es también del Comité Central, era del Comité Central PLD, se salió, él se llama José Andújar, y su esposa fue diputada de Pedernales, más de una vez. ¿De Pedernales? Sí. Él cambió de partido ya, ahora es del PRM, y él parece que se peleó con su socio comercial, que se llama Vladimir Barlez, y entonces Vladimir Barlez retiene parte de eso. Pero parte de lo otro, de la gran ocupación, es un señor que se llama Saturnino Espinal, que es la persona que, él mismo, por indicación y testimonio del mismo, es amigo y socio de un hermano del presidente. O sea, del presidente de la República, porque hay muchos presidentes aquí. Sí. Uno asume que algo tan importante tiene que ser de la República, pero del presidente de la República, él dice que se presume de ser amigo y socio de un hermano del presidente de la República. Sí, y eso no nos lo ha dementido nadie, aunque... Sí, usted dice no la denuncia, el Grupo Caragua. Hicimos la denuncia porque teníamos un testimonio del grabado, aunque lo repetía reiteradas veces, aparte de un testimonio de otras personas, pero hasta que no tuvimos esa confesión de él, y en realidad nadie lo ha... Desmentido. Lo ha desmentido, entonces asumimos hasta ahora que es cierto. Y también eso va de la mano de un apoyo institucional muy fuerte de la presidencia en la forma de equipos y maquinaria para mejorar una serie de caminerías que ojalá pudieran... Vamos a ver esa fotografía, pónganla en amplio para que... Vamos a ir viendo todas las fotos que nos ha traído... Que hay algunas que incluso son de Genaro. Genaro, cuando veas una tuya me dice... Bueno, ¿de Pedro o de algunos de los miembros de AFONA como Rosalina? Sí, fuimos un grupo de la asociación a documentar lo que estaba pasando allá. Entonces, vamos a ver, comenzamos. Esta es una... ¿Qué tenemos ahí, Yolanda? Bueno, esa foto la pusimos ahí básicamente porque es una... Marca. ...una propiedad privada con identificación incluso de finca y de campo, porque ellos tienen una certificación internacional incluso de agricultura sostenible. Esa es la ocupación de otra persona que tiene finca de aguacate muy dentro del parque. Se llama Armando Roa. Que el aguacate se supone es un cultivo bastante problemático por el agua que consume. Consume mucha agua y esa variedad que ellos están sembrando ahí de exportación solamente puede estar en área similar a esta. Estos obreros generalmente creo que traen haitianos, ¿no? Ellos cruzan solo porque... O sea, ellos propician que crucen porque toda la mano de obra ahí es haitiana. Indocumentadas. Indocumentadas y muy preocupantemente muchos niños. En alguna de las imágenes se ve a una niña incluso con un saco cargado de cebolla. Seguimos mirando, vamos a seguir mirando. Estas son imágenes de los que ellos contratan, o sea, contratan gente. Sí, entonces mira esa imagen que sale ahí. Ese es el acueducto que le instaló el Patronato de Desarrollo de Pedernales hace dos años. Y mire el gran chorro que tiene el acueducto. Sí, un poquitín de agua ahí. Y esto aquí que estamos mirando es una toma amplia. Sí, entonces el fondo de ese camino blanco es el camino que ellos acaban de habilitar, que era un camino que estaba en desuso, porque ya el parque se estaba empezando a tomar en serio, se habían llegado a algunos acuerdos con estos productores. Y ahora todo eso que se ve blanco es caliche recientemente colocado con maquinaria de la presidencia. Seguimos con la siguiente fotografía, esta imagen. Entonces ahí se ven los grupos, en esa heladera ellos están cultivando cebolla, están cosechando ya, y esa siembra de cebolla se estima entre dos productores en una 3.500 tareas de cebolla dentro del Parque Nacional. ¿Parque Nacional, señores? Sí, y la mano de obra si se acercan, hay niños y hay adultos y todo nacional haitiano. ¿Y esto? Esos son varios temas, no solo la violación del parque, sino propician la migración irregular de la que tanto habla. Sí, que a mí me llama la atención que dicen que si ellos van a entrar a los haitianos, digo, ¿cuánto más es que van a entrar? Porque ya tenemos miles de personas. Son brigadas de A300 cada una. Ah, sí, de A300 hombres. Sí, entonces toda esa línea blanca que se ve ahí, que pudieron captar algunos de los colaboradores de Adfona con el dron, muestran que no solo están repasando camino existente o caminería, sino que están creando caminos nuevos a esa zona boscosa, como se puede ver ahí. Entonces ellos desmintieron. ¿Mira eso? Sí, eso es uno de los centros de operaciones. De hecho fuimos al ministro, llevamos al ministro ahí y ahí. ¿El ministro de? De medio ambiente, sí. ¿Qué hizo él? ¿Se sorprendió? Yo creo que él estaba sorprendido por la magnitud de esta operación. ¿Y después de sorprenderse qué hay? Bueno. Contéstamelo después de la pausa. Sí. Vamos a la pausa a ver qué hizo el sorprendido, ministro. Y venimos para seguir contando aquí la cosa como es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!